Señoras y señores, niños y niñas, seres de las profundidades de internet, bienvenidos a... El circo. Bienvenidos, pasen, no sean tímidos, colóquense en primera fila, porque lo que les voy a mostrar, oh, querido transeúnte, no lo han visto jamás. Los únicos, valientes, aclamados y deseados sube de bombilla, llegan a su ciudad con su sorprendente, magnífico, espectacular, freak show. Funciones con luces de colores, divertimento y farándula, payasos para hacer reír a la chiquillada, concursos de talento, bestias traídas del nuevo mundo que no habéis visto jamás. No señora, no se vaya, quédese con sus hijos, por favor, no se preocupe, el espectáculo es completamente inofensivo, no hay nada que temer. ¿Qué dices, muchacho? ¿Acaso dudas de mí? Muy bien, os daré un pequeño adelanto para abriros el apetito. Preparados, silencio todo el mundo. Preparados para la magia. ¡Llega! Buenos días. Dios, ayer me acosté a las tantas viéndolos de leñeco. Me estaba documentando para mi carrera artística, ¿sabéis? Bueno, debido a un error administrativo, todavía no está listo el freak show, ¿vale? Pero no os preocupéis. De contar, freak show, el circo de V de bombilla, va a ser una única y espectacular parada esta Semana Santa, los días 24, 25, 26 y 27 de marzo, en la Freak Zone de Ponferrada. Allí habrá brincanas, videojuegos, cartas, concursos y mucho más, a lo que nosotros iremos aportando nuestras actividades y espectáculos. Esperamos veros a todos en la Freak Zone la semana que viene. Y como dicen en el circo, a veces esas, moditudin, te saludan. Ah, que no era ese tipo de circo. Esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Ya ni se fían de mí. No se fían de mí. Seguro que ahora incluso me acaban cortando a la mitad del diálogo y no me dejan terminar. Son unos banditos hijos de la gran.